¿De qué manera está reaccionando el Partido Socialista a esta situación que seguramente tenga que ver con posicionamientos rumbo a Octubre? Sí, claramente va por ahí. Nosotros ayer en la mañana tuvimos una reunión con Álvaro. Álvaro me comunicó la decisión que había tomado de desvincularse formalmente del partido. Él me manifestaba ahí algo que obviamente nosotros ya sabíamos, que es que hace bastante tiempo la relación de él con el partido era una relación que se había enfriado hace ya años, que el vínculo de Álvaro con el partido no es de la misma fortaleza que le fue en otro momento. Y bueno, que hubiera mantenido esa situación como estaba, de no ser que se acerca Octubre y él entendía que tenía que jugar en conformar o contribuir a conformar y encabezar un espacio con un perfil distinto, más orientado al centro. Así lo definió. Y bueno, ese es el motivo por el cual, al no haber compatibilidad entre poder conformar un espacio distinto al partido e integrar el partido, resuelve renunciar. ¿Y cómo se posiciona ahora el PS ante esta situación? ¿Reafirma su identidad en ese sentido? ¿Hay propuestas que de alguna manera lo posicionan en un espectro ubicado un poco más a la izquierda dentro del Frente Amplio? Nosotros somos un partido socialista, digamos. Después las categorías politológicas las ponen los politólogos. Tenemos nuestras ideas, nuestros valores y obviamente en cada contexto esas ideas y esos valores se expresan de forma diferente. Tenemos una discusión sobre fines de este mes para pensar nuestro camino hacia la elección de Octubre. Hemos tenido una buena elección. Estamos trabajando para fortalecer el vínculo con la sociedad. En ese sentido, el partido está transitando un cambio, un momento de renovación política, con nuevos liderazgos, con la vocación de desburocratizarse, de tratar de, además de mirar el gobierno, mirar también lo que está pasando en la sociedad, que es la razón de ser de nuestro trabajo político. Y bueno, eso genera algunas tensiones. Entonces, nosotros entendemos que siempre estas cosas pueden resolverse equilibradamente, pero bueno, la lectura que hace cada compañero le corresponde a cada compañero y nosotros la respetamos. Dentro de esa discusión a corto plazo está la política de alianzas del Partido Socialista en las elecciones de Octubre. En su momento hubo alianzas con sectores como el Partido Comunista, luego con el Frente Liber Sereñi. ¿Está discutido eso o está decidido eso? Es el momento para discutir eso porque claramente hay que avanzar en conformar eventualmente sublemas o acuerdos electorales. Nosotros hemos tenido intercambios con muchos sectores del Frente. Todavía nos falta conversar con algunos que también nos han pedido reuniones. Y tenemos que empezar a procesar en la dirección esta discusión. Es decir, hacer un mapa de las posibilidades y elaborar una política de alianzas. Todavía no está definida. Lo que sí tenemos definido por el Congreso del Partido es que hay dos elementos centrales que son irrenunciables. Uno para nosotros es la defensa de la unidad de acción del Frente Amplio en torno a su programa. O sea, cualquier acuerdo político que hagamos tiene que tener esto como un elemento fundamental. Y el otro, compromisos éticos. Compromisos éticos que sean irrenunciables porque para nosotros la política y la ética no se pueden separar. Con estas dos referencias las posibilidades están todas abiertas. Estamos conversando, estamos discutiendo. Y como todo lo demás, al igual que nuestras listas que fueron dirimidas en instancias en las que participó toda la militancia. Somos el único partido político en el Uruguay que hace eso. Nuestra estrategia, todo lo demás se define en los organismos, se define colectivamente. No lo define un compañero o dos compañeros. Por eso también es lícito que si hay compañeros que tienen miradas distintas y no quieren dar ese debate en la interna. O resolverlo en función de esas definiciones colectivas puedan tomar otros caminos. Eso es parte de lo que sucede también en las organizaciones donde siempre entra gente nueva. Está entrando gente al partido y también hay gente que decide desvincularse. Sí, Vila, gracias. Gracias a ustedes.